Música Permitido Estacionar TV está en Alter City para vivir un gran lanzamiento Juca llegó a Tucumán con un éxito increíble Y estamos con ellos que nos van a contar detalles de esta gran noche Julián, Carlos, ¿cómo les va? Buenas noches Muy buenas noches Nico, bienvenido nuevamente otra vez acá en Alter City Con Campari, que no es moda, acordate lo que te dije, es tendencia, es lo que viene Todo lo que viene ahora en la temporada es Campari Orange Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, me imagino que sorprendido En nueve meses son una empresa súper instalada aquí en Tucumán Sin lugar a dudas, no tenía dudas de eso cuando iniciamos el proyecto con Julián Julián es un gran profesional armado, un gran equipo de trabajo Y bueno, simplemente nosotros le damos el respaldo con las marcas Y con el soporte que él necesita para hacer el gran desarrollo que Campari espera Y que ya se está logrando, obviamente, a partir de la llegada de Julián en el NOA Hoy estamos lanzando la distribuidora que no solo tiene Campari, sino que también tiene otros productos Tenemos, además de Campari, vamos a hacer un gran lanzamiento con Sinzano Con el Vermouth Sinzano, como te comentaba la vez pasada Estamos comenzando en la próxima semana degustaciones en supermercados Sinzano, el gran vermouth argentino Vuelve con soda, vuelve Sinzano pomelo Y además, por supuesto, las grandes tradicionales ya marcas de destilados Como son el Whisky Olds Mugler, Whisky Teachers, los licores Wolfs y el Vodka Wolfs y Vodka Sky Bueno Julián, en serio, muchísimas gracias por la invitación y todos los éxitos Muchas gracias a ustedes por venir La verdad que es un placer recibirte como siempre, esta es tu casa Y Carlos, muchas gracias a vos también por recibirnos No, gracias a vos Nico por estar acá con nosotros A tus órdenes también en lo que necesites desde Campari de Argentina Y obviamente desde Juca, acá en Tucumán Y ahora vamos a conversar con Walter y con Gisela ¿Cómo les va? Buenas noches Muy bien Nico, muchas gracias por venir Bueno, me imagino que contentos viviendo una gran noche aquí en Alter City Muy contentos, vinieron casi toda la gente que esperábamos Un evento para lanzar algo que ya es un proyecto que tiene nueve meses en nuestra provincia Así es, hace nueve meses empezó acá Julián Trajo un producto realmente genial, está impresionante y es lo que va a marcar la tendencia Todo este verano viene muy fuerte, así que tenemos pensado hacer una buena diferencia acá en la región Me imagino que contenta, vos también formás parte de este gran proyecto Así es, trabajo, en diferencia de Walter no salgo a la noche, pero trabajo de día yo Están acá en la oficina que la gente tiene que venir a conocer Todos aquellos que quieran, bueno, tener todas las bebidas Si se llegan a conocer, bueno, se van a sorprender con el espacio que tienen aquí en Alter City La verdad que sí, es muy lindo acá en Alter City El espacio, las bebidas, es todo para venir a disfrutar, para compartir, muy lindo todo Hola a todos, yo soy Sofía Nicole Pilar Julieta Estamos esta noche en la presentación de todos los productos del grupo Juca Una noche increíble, tomando mucho Campari Mucha gente linda, así que muy felices Un saludo a todos los que ven Permitida Estacionar ¡Suscríbete al canal!